Ya estamos de regreso con las informaciones del deporte. Gracias por acompañarnos. Señores, Víctor Liss encestó 26 puntos y Eloy Vargas aportó 17 tantos para que la República Dominicana supere 88 a 80 a las Bahamas en el partido de este lunes en la tercera ventana de clasificatorio de las Américas con miras al Mundial de Básquet 2023. Esta mutual cibaeña contó con el respaldo de Jainero Ángel Luis Delgado, quien consiguió un doble doble de 15 tantos y 11 rebotes, además de agregar cinco asistencias. El escolta Liss fue el mejor anotador por los dominicanos en 31 tiempos minutos que estuvo en cancha, que tiene récord de 4 a 2 en la cita internacional que culminó la tercera ventana de la primera ronda de eliminación en el partido disputado en el Bajamar Grand Balfourg de la ciudad de Nasun, en las Bahamas. En otra información, falleció la mañana de este martes el periodista deportivo Mario Emilio Guerrero, momentos en que se encontraba en la escalinata de la iglesia San Judas Sadeo del Ensanchenaco. El deceso fue confirmado a través de la red social de Twitter por el equipo de béisbol profesional de los Toros del Este, donde Guerrero se destacó como director de prensa desde el año 2014. Según informaciones, la muerte del también miembro de la Asociación de Cronistas Deportivos habría sido causada por un infarto. En las tecnológicas, una nueva investigación con 1,500 adultos entre 18 y 25 años de edad encontró que un asombroso 72% de ellos se han inspirado en adoptar un nuevo pasatiempo como resultado directivo de mirar videos en las redes sociales, con más de la mitad pasando 4 horas o más a la semana viéndolos en sus smartphones, lo que equivale a la asombrosa cantidad de 208 horas por año. La generación Z no solo está aprendiendo nuevos pasatiempos en línea, incluido el patinaje sobre ruedas, sino que también 4 de cada 10 se han puesto detrás de las cámaras de sus smartphones para capturar sus propios pasatiempos en las redes sociales. En el mundo del espectáculo, con motivo de la celebración del orgullo LGTB, Marvel anunció el primer Spider-Man homosexual que aparecerá en los nuevos cómics de Edge of the Spider-Verse en septiembre de este año. El personaje, que se llamará Webb Weber, es un diseñador de moda de Van Dyne, no muy amable, que obtiene poderes aránidos y los muestra con un tipo de Spider-Man muy diferente, según lo describe su creador, el escritor Stephen Fox. El diseño de este personaje ha sido desarrollado por el artista de cómic Chris Hanka, que había trabajado en diferentes proyectos de Marvel. Hasta aquí Terraza de Noticias. Drita Félix les acompañó. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales, a suscribirse al canal de YouTube Bajo Techo TV, donde pueden encontrar todos los contenidos de la programación de este canal. Y así mismo también visitar el portal web BajoTecho.Digital, que se mantiene las 24 horas del día actualizado para ustedes. Pasen feliz resto de la noche.